capítulo 9 conciencia del libro el extraño orden de las cosas de antonio damasio acerca de la conciencia el término conciencia se aplica un tipo de estado mental que permite que su poseedor sea el experimentador privado del mundo que lo rodea y de su propio ser donde es capaz de supervisar el contenido de sus pensamientos desde su propia perspectiva subjetiva ligada a la experiencia enfatiza damasio que la conciencia está compuesta por la subjetividad y la experiencia observar la conciencia el estado de conciencia tiene rasgos identitarios se produce en estados de vigilia necesita atención y concentración está orientada en el tiempo y el espacio las imágenes mentales se muestran con claridad y se pueden examinar damasio utiliza una analogía en este funcionamiento lo llama el teatro de nuestra mente donde el staff se está moviendo constantemente y además hay una audiencia nosotros mismos que observamos el espectáculo dice damasio contrariamente lo que puedas imaginar esta no es la explicación del homúnculo y su regresión al infinito como lo hacía la filosofía sino que nuestro sistema nervioso y el cuerpo con el que interactúa son las bases de la explicación de este fenómeno nuestra propia mente consciente está compuesta por partes integradas donde algunas tienen más protagonismo que otras aquí se destacan las imágenes sensoriales como las visuales auditivas táctiles gustativas y olfativas que se corresponden a objetos y acontecimientos del mundo que nos rodea algunas de estas imágenes forman narraciones relacionadas con nuestra memoria o con lo que nos pasa en el presente nuestra mente consciente incluye esquemas de relaciones de imágenes o abstracciones de ellas y en función de nuestro estilo mental podremos percibir estos esquemas y abstracciones como constructos secundarios damasio pone en relevancia el carácter traductor de la mente por medio de símbolos en nuestra película cerebral integrada constituyendo lo que llama una pista verbal que traduce objetos y acciones en palabras y frases y que hay de los demás componentes de la mente dice damasio se trata de imágenes del propio organismo procedentes del mundo interior antiguo el mundo de la química y de las vísceras que sirven de soporte a los sentimientos con sus respectivas valencias contribuyen a generar nuestra mente consciente y proporcionan los tan discutidos cual ya por otra parte existe un mundo interior nuevo y moderno conformado por la estructura músculo esquelética y sus portales sensoriales sus imágenes forman una especie de fantasma corporal donde se sitúan las demás imágenes así no sólo tenemos una obra teatral o una película mental sino un espectáculo épico multimedia ahora bien en qué medida estos componentes dominan la mente dice damasio que varía en cada persona según qué aspectos del mundo exterior o interior tiende a privilegiar así existe una variación en el grado de subjetividad e integración de las imágenes donde nuestro yo es la base de referencia es curioso que cuando nos topamos con imágenes que se conectan con nuestra experiencia pasada esto provoca una reacción un pensamiento una respuesta emotiva o un sentimiento donde experimentaremos la película mental en relación con lo adquirido en la experiencia finalmente damasio explica la función de las imágenes que provienen de nuestro interior por un lado contribuyen al espectáculo de la conciencia y por el otro ayudan a la construcción de sentimientos y la propia subjetividad esa propiedad de la conciencia que nos permite ser ante todo espectadores subjetividad el primer e indispensable componente de la conciencia la razón por la que soy capaz de describir cualquier cosa que me pase por mi pensamiento que esta es mi conciencia es que las imágenes que pueblan mi mente se convierten automáticamente en mis imágenes son mías y me pertenecen soy el dueño del organismo vivo en el que habito cuando la subjetividad desaparece la conciencia deja de actuar con normalidad pues los contenidos de la mente flotarían sin rumbo y no pertenecerían a nadie en particular dice damasio la subjetividad es un proceso y no una cosa y se basa en dos componentes esenciales uno la construcción de la mente de una perspectiva para las imágenes y dos los sentimientos que acompañan a estas imágenes la construcción de una perspectiva para las imágenes mentales para entender la subjetividad es imprescindible comprender que el contenido manifiesto en nuestra mente se nos aparece desde la perspectiva de nuestra visión específicamente detrás de los ojos si es una imagen auditiva en nuestros oídos o si es una imagen táctil desde el lugar de nuestro cuerpo que entra en contacto con lo que se toca uno de los actores principales en la construcción de la subjetividad son los portales sensoriales que poseen coordenadas de gps específicas en el seno de los mapas tridimensionales de nuestro cuerpo ese fantasma del cuerpo definido por nuestra estructura músculo esquelética otro componente es el de la atención que damos a lo que registran nuestros sentidos de esta manera autorreferencial informan a la mente mediante imágenes lo que el cerebro y el cuerpo están realizando y localizan estas actividades dentro del fantasma corporal que pertenecen a la parte del espectador en el teatro mental así por medio de la atención no es lo mismo mirar y ver mirar implica que el sujeto se involucre por eso mirar y ver forman dos imágenes distintas en la mente esta estrategia general consigue un collage completo entre a las imágenes básicas para el momento que está viviendo nuestra mente y ve las imágenes de nuestro propio organismo en el proceso de construir estas imágenes esto es esencial para la construcción de un sujeto damasio agrega otra cuestión que tiene que ver con las imágenes recordadas que se mezclan con el flujo de percepciones del momento presente dice damasio que son el anclaje para nuestra perspectiva personal sentimientos otro ingrediente de la subjetividad además de la perspectiva generada por la estructura músculo esquelética y sus portales sensoriales los sentimientos contribuyen a construir la subjetividad los sentimientos son el aditivo especial de las imágenes mentales y tienen dos objetivos uno para cumplir la función homeostática del flujo continuo del estado vital y dos características que tienen que ver con producir una respuesta por nuestra parte así llegamos a la conclusión de que la subjetividad se ensample a partir de una perspectiva de nuestro organismo que depende del cuerpo que cree imágenes que se hacen conscientes y de la construcción de sentimientos espontáneos y provocados el segundo componente de la conciencia la integración de las experiencias dijimos ya que la subjetividad está compuesta por una perspectiva y los sentimientos pero es esto suficiente no se necesita de otro componente más que integre las imágenes y sus respectivas subjetividades la conciencia del sentido completo del término es un estado de la mente en que las imágenes mentales están empapadas de subjetividad y se experimentan en un marco global integrado así la conciencia está formada por una actitud de perspectiva sentimientos e integración de experiencias dice damasio que el mundo científico no ha encontrado un lugar específico en el cerebro donde se ve este fenómeno pero si las partes relacionadas la tesis que defiende damasio es que la conciencia surge a partir de procesos combinados entre el sistema nervioso y el cuerpo bajo la condición de regulación homeostática que dio nacimiento a los sentimientos y la mente gracias a la evolución la hipótesis de damasio es que los diferentes ingredientes que contribuyen a la conciencia se producen regionalmente y van incorporándose hasta dar lugar a la conciencia compuesta por una perspectiva los sentimientos y la integración de experiencias el proceso de integración de experiencias requiere la ordenación de imágenes como si fuera una narración y la coordinación de estas imágenes con el proceso de subjetividad esto se logra gracias a las cortezas cerebrales de ambos hemisferios trabajando con el cuerpo el sistema nervioso el sistema esquelético muscular y los sentidos para integrarse entre sí y crear la conciencia de la percepción a la conciencia damasio comienza este título con la idea de que la conciencia en un sentido amplio está en muchas especies de organismos ya que responden a estímulos externos sintiendo el entorno pero se resiste a clasificarlos de conscientes en el sentido humano ya que en este sentido la palabra conciencia está unida a una mente a un punto de vista subjetivo y a los sentimientos bien podrían estos organismos como las plantas en la evolución pasar de percepción a estados mentales y conciencia en nosotros los estados mentales y la conciencia dependen de la elaboración y la relación con la percepción los más básicos estados mentales en la evolución son los sentimientos que poseen una valencia para el organismo cuando los sentimientos que describen el estado interno de la vida ahora se colocan dentro de la perspectiva actual de todo el organismo así surge la subjetividad y a partir de aquí la posibilidad de reflexionar teleológicamente la subjetividad pudo dotar a las imágenes a la mente y los sentimientos características nuevas esto es un sentido de propiedad que permite la entrada de la individualidad así la subjetividad es una narración que se construye incesantemente esa narración surge de las circunstancias de un organismo con un perfil cerebral concreto que interactúa con el mundo que lo rodea el mundo de sus recuerdos y el mundo de su interior comentarios al margen sobre el difícil problema de la conciencia el filósofo david chalmers dice damasio planteó en la investigación de la conciencia dos problemas uno fácil poder descifrar como el material orgánico del sistema nervioso pudo dar origen a la conciencia y el problema difícil es descifrar el porqué y el cómo las partes de nuestra actividad mental adquirieron conciencia el problema difícil se refiere a la cuestión de la experiencia mental y cómo puede construirse en relación a su calidad la sentimentalidad y a la situación de la sentimentalidad dentro del marco de la perspectiva individual del organismo david chalmers también quiere saber por qué la experiencia mental está acompañada de sentimientos damasio tiene una teoría dice y cito la experiencia se genera parcialmente a partir de los sentimientos y por lo tanto no se trata realmente de un asunto de acompañamiento los sentimientos son el resultado de procesos necesarios para la homeostasis naciendo en la evolución complejos programas de rutas químicas y de acción para mantener la integridad de los organismos así nació el sistema nervioso y la capacidad de producir imágenes cerebro y cuerpo cooperaron para producir imágenes de estos procesos y esto dio origen a los sentimientos como traductores mentales de la homeostasis los sentimientos dejaron que la mente tuviera acceso al estado actual de la homeostasis así los estados mentales ayudan al organismo a producir comportamientos más adecuados desde el punto de vista homeostático el verdadero problema difícil dice damasio es el de explicar de qué manera el tejido orgánico produce experiencias mentales sentidas terminamos el capítulo 9 conciencia del libro el extraño orden de las cosas de antonio damasio